¿Qué tal? Aquí estamos en una entrevista exclusiva para Vivo en Armonía con Sentri Torres, que abrió especialmente España y Barcelona, haciendo una gira por toda Latinoamérica para presentar su libro que se llama Me Acompañas, que está recién salido al horno y por experiencia propia puedo dar fe a que es un excelente libro, muy revelador. Así que comienzo haciendo tu presencia con nosotros, tu tiempo yo sé que vale oro, así que para mí es un regalo del cielo tenerte acá. Quiero saludarte y quiero contarles que Sergi es un conferencista catalán de 41 años o 42? 41 años todavía. 41 años todavía, es bastante joven para la experiencia y el aprendizaje que tiene. Él es escritor, facilitador, ha escrito tres libros en este momento, uno ya se llama Un puente a la realidad, el segundo se llama Salter al vacío, que está acá conmigo también, y el tercero es el que acabo de mencionar que se llama Acompañas. Estos tres libros yo considero que son un verdadero tesoro de la literatura, no voy a decir espiritual, pero sí de autoindagación, que es lo que yo considero que es tal vez la actividad que más realizas. Y lo otro que quiero destacar de Sergi es que él tiene un ciclo de presentaciones en un teatro en Barcelona, no me acuerdo el nombre del teatro. La Villarroel. La Villarroel, que es una vez al mes, claro, y él tiene presentaciones a tableros vuelto todos los meses, así que tiene una cantidad de gente que lo sigue de manera tal vez silenciosa, pero el mensaje que tiene Sergio lo considero bastante relevante. Entonces, yo voy a partir preguntándote si puedo hacer algunas preguntas personales primero que nada, para conocerte un poco más, digo yo. Bueno, yo entiendo que tú eres fisioterapeuta, ¿no es cierto? Sí. Bien. Te retiraste de la fisioterapia hace más o menos diez años. Sí, más o menos sí. Bien. ¿Tú eres casado, soltero? ¿Cuál es tu...? Soy casado. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Ah, perfecto. Es que, bueno, no la conocía. Te quería preguntar, en una frase, ¿cómo se define a esa G. Torres? Pues... No lo sé. No lo sé. Estoy descubriendo todavía qué es ser Sergi. No, no lo he descubierto. La frase sería un misterio. Un misterio. Un proceso búsqueda. Eso es. No, más que búsqueda de descubrir qué es esto. Qué es esto de ser un ser humano. No lo sé todavía. Perfecto. Ya. Eh... ¿Qué es lo más potente, qué es lo más luminoso que tiene Sergi? Ostras. Pues mira, así personalmente no te sabría responder. Pero cuando me abro a experimentar el instante presente, descubro la potencialidad de lo que es la conciencia humana. No solo la mía, sino la de cualquier ser humano. Entonces lo más brillante para mí es la presencia, la presencia del instante presente. Bien. Eso, en tu vida. O sea, tú sientes que tienes una presencia muy trabajada, digamos. No especialmente, porque cuando tú sientes tu presencia no puedes no sentirla del otro. Bien. Porque en el fondo es la misma presencia. La presencia es lo que está detrás de la personalidad. La personalidad es la que nos difiere, nos da un prisma distinto. Pero la presencia, la conciencia que hay ahí detrás, la que nos hace puramente humanos, eso es exactamente lo mismo en todos. Perfecto. Entonces cuando entro en presencia no puedo separarme de ti. Bien. Eh... ¿Qué es lo menos luminoso que tiene Sergi? Ah, qué bueno. Mi ignorancia. ¿Qué ignorancia? Mi ignorancia humana. Desde el punto de vista humano... Bien. No sé nada. No sé sentir. No sé ni tan siquiera pensar. No sé ni tan siquiera cómo vivir las relaciones sin conflicto. Desde mi punto de vista humano hay pura ignorancia, pura ignorancia. Eso es lo más... ¿Cómo dijiste? Oscuro, ¿verdad? Lo menos luminoso. Lo menos luminoso. Sí, sí. Pues lo menos luminoso. Claro. O sea, tú llegas a casa y estás con tu mujer y con tu hijo y ya no es Sergi Rockstar, sino que es una persona que va a ir a preparar la cena, que el quedó frío... Sí. Básicamente diste en el clavo. Bien. Soy quien hace la cena en casa. Perfecto. Muy bien. Me parece muy bien. Una persona como uno, una persona muy normal. Sergi, ¿tú no tienes miedo a algo? No considero que tenga miedo a algo, pero sí encuentro miedo dentro de mí. Siento miedo, pero no tanto como un miedo a algo, sino como parte de mi experiencia humana. Parte de ser Sergi implica un desconocimiento absoluto a por qué estoy vivo. Y eso genera una angustia y un miedo tremendo que están dentro de las catacumbas de mi conciencia. ¿Y eso te sucede? ¿Realmente tú tienes esos conflictos personales y a veces afloran y tú entras en un estado, no sé si de pánico es la palabra, pero como de contradicción, de sentir que estoy haciendo acá? Sí, experimento lo que podría experimentar cualquier persona, cualquier ser humano. De hecho, una de las cosas que he descubierto es que uno no se puede mejorar. No puedo ser mejor Sergi, pero sí puedo ser más consciente de Sergi. Puedo ser más... respetuoso con Sergi, más honesto con Sergi, con esta parte Sergi. Bien. Y ahí es donde uno siente su miedo, pero ya no le tiene miedo a ese miedo que experimenta. No le tengo miedo a ser Sergi, no tengo miedo a vivir en el 2017. Bien. Tú nos puedes contar así como brevemente, ¿cómo fue tu proceso de transformación? Porque así como mucha gente experimenta cambios a raíz, ya sea de una perdia o que sea o de un accidente o simplemente una toma de conciencia, ¿por qué sí? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia personal? Sí, hubo un momento en mi vida donde todo se vino abajo. A raíz de un hecho, yo no podía seguir siendo una persona cuerda. Mi abuela que vivía conmigo, además, estaba muriendo de cáncer. Mis amigos de la universidad se asustaron con lo que yo estaba viviendo, mi experiencia. Yo tampoco la comprendía, no la podía explicar, me veían raro. Y experimenté una profunda soledad y un profundo contacto con un sufrimiento que no había contactado antes durante mi vida. El sufrimiento de querer ser alguien en el mundo, el sufrimiento de no tener ni idea de quién era, de por qué estaba en este mundo. Entonces puse mis pies en ese lugar, vamos a llamarlo infierno, y ahí empezó una profunda transformación que fue muy intensa, muy dura y muy dolorosa porque había mucho dolor acumulado como ser humano que no había estado enfrentado todavía. Y a partir de ahí empecé a transformarme y a descubrir que detrás de Sergi había una conciencia completamente distinta. Bien. ¿Y ese proceso tú lo viste de forma individual o fuiste a terapia, digamos, dentro del mercado clásico psicólogo? ¿O empezaste a tener un libro? ¿O te topaste con algún libro importante? Fue individual. Había dentro de mí una voz que me decía, vive esto. No lo entiendes, duele, es confuso, pero vívelo porque al vivirlo verás después. Y me habría vivirlo. O sea, básicamente fue un acto de confianza, porque obviamente en medio del dolor dan ganas de tomar decisiones torpes, digamos, elegiste transitar el dolor confiando en que había algo al otro lado. Sí, a pesar de que hubo momentos de profunda confusión. De profunda, profunda confusión. Bien. ¿Y tú actualmente te sientes todavía en ese proceso? No me siento en ese proceso, pero sí siento que el descubrimiento de lo humano no ha terminado. Bien. No, dura toda la vida, parece. Parece ser. ¿No es cierto? No lo sé, no lo sé, porque como no he terminado mi vida, no te lo puedo asegurar. Claro, tiene para rato, es una persona muy joven todavía. Una pregunta es una pregunta personal, en realidad son todas preguntas personales. Yo te escuché en la charla que hiciste en la mañana, que me encantó, y respondía mucho a lo que aparece en el libro, que obviamente me parece muy interesante, pero yo tengo unas dudas propias, y vas a parar así sin filtro. ¿De dónde surge la idea que traes tú, Sergio? Porque tú tienes ideas bastante innovadoras en algunos aspectos, cuando hablamos de que estamos en un sueño, y eso como que nada es lo que parece, entonces como la Matrix, como tú nombrás, en algún punto tú tienes algún referente, sientes que hay una fuente de información que te inspira de manera, por así decirlo, mágica, o tú consultas otros libros, ¿cómo lo haces? Ah, qué buena pregunta. No sabía responderte técnicamente, pero sí sé que hay algo que me inspira. Lo que me gusta de hacer esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, o cualquier charla, es la inspiración que hay detrás de ese acto. No hay una intención personal de contar algo concreto, ni de explicar algo concreto, sino de ofrecerme como un espacio, yo ofrezco mi conciencia para que aparezcan ideas que yo puedo pensar más allá de mis propias ideas. No sé si tiene sentido esto. Pero ese pensamiento, tú digamos que estás un día andando en bicicleta y de repente surgen como ideas locas a partir de algo que viste, y luego conectas con otra cosa y armas una nueva realidad a partir de ese pensamiento. Sí, y normalmente eso no es lo que enseño en la charla. Eso es lo que yo he aprendido yendo en bicicleta. Claro. Es lo del momento, lo que ocurre en el momento. Y si miramos nuestra vida, veremos que nos está enseñando cosas fascinantes todo el tiempo. Todo el tiempo nos está enseñando que lo humano es mucho más allá de lo que nosotros comprendemos de lo humano. Y desde ese lugar, imagínate, vivir una vida humana es apasionante. Es increíble. Estás descubriendo constantemente espacios nuevos. Entonces una charla es un momento donde solo hay descubrimiento. Entonces se hace más atractivo quizá para mí, pero igualmente cuando estoy con mi hijo o haciendo la cena o hablando con mi mujer, esa enseñanza y esa inspiración está ahí. No está en forma de alguien que da conferencias, pero está en forma de marido o en forma de padre. Claro, claro. Otra pregunta personal, Sergi, ¿cómo manejas el ego? Uh, lo dejé de manejar. Lo soltaste. Sí, porque me di cuenta de que cada vez que intentaba manejar el ego, lo intentaba manejar con mi propio ego. Claro. Porque el ego es quien quiere manejar cosas. Claro. El ego es quien quiere controlar. Entonces, esa parte de mí que quería controlar al ego, superar al ego, iluminar al ego, matar al ego, acabar con el ego, era el ego. Era un mecanismo que tenía el ego para darse importancia, para darse atención a sí mismo. Bien. ¿Y hoy día tú consideras que es un tema superado o no es un tema para ti el ego? Sí es tema, pero es como un niño de dos años. Un niño de dos años cuando te insulta, te insulta, pero no es un tema, porque tiene dos años, no pasa nada. Cuando un niño de dos años te pega patadas en la espinilla, pues puedo, pero no es un tema, porque tiene dos años. Conoces su ignorancia y conoces su inocencia, entonces no le haces caso, no le prestas la atención que está reclamando desde ese lugar. Le prestas otro tipo de atención. Perfecto. Mira, yo te pregunto esto del ego, porque para mí este tema del despertar de la conciencia, para mí es un tema relativamente nuevo. Es algo que yo vengo experimentando hace un par de años, yo tengo 47, y me he puesto a escribir en las redes sociales, sobre todo en Facebook, y poco a poco hay gente que me va siguiendo, y de hecho en el portal Vivo una armonía, que la tarjeta que te presté hace un rato, te la regalé en realidad. Pero me gusta escribir, me gusta escribir, me gusta que la gente me lea, pues llega un punto en que no termino de distinguir claramente si lo que quiero yo es el aplauso de la gente, o es que realmente quiero entregar un mensaje de luz. Porque así como tú me contaste recién, yo también experimento, me inspiro fácilmente con cosas que suceden a mi alrededor, todo el tiempo de hecho. Llego a la casa y es como, sí, tengo que escribir sobre eso, y de hecho a veces cuando ando en mi seguida, borra de tanto lo que voy a escribir, y lo hago todo el tiempo. Y claro, entonces el like, todo funciona con el like, pero llega un punto que me confondo un poco, y es un proceso que lo he terminado como, no sé si lo estoy manejando bien. Entonces lo que necesito es poder distinguir si es el ego el que realmente está haciendo esto, o realmente hay como una inspiración más fuerte, que es más grande que yo, que realmente me está usando a mí, o está canalizando a través mío para difundir un mensaje de luz. Puede que ocurran las dos cosas y se alternen, pero si eres honesto sabrás cuando estás inspirado y sabrás cuando lo manejas desde el ego. Y es muy simple, cuando estás inspirado, tú estás volcado en lo que estás escribiendo, estás presente en lo que estás escribiendo. Cuando estás desde el ego, estás escribiendo esperando a ver cuántos likes van a haber. Claro. Ese es el ego. Claro. Es un tema. Pero es simple, cuando eres honesto, lo ves con mucha claridad. Entonces puedes dejar de funcionar desde ese lugar que espera likes o aplausos. Claro. Puedes, si quieres, claro. Sí, obvio, obvio. Bueno, es un ejercicio que vamos a hacer. Sergio, ¿cuáles son tus referentes principales en términos de libros o autores? ¿Qué es lo que realmente te ha inspirado o te ha inspirado en el pasado a ti? Mira, alguien que me inspiró mucho fue mi maestro, que me encontré alrededor de 2004. Y para mí fue una revolución. Fue un hombre que, si tú lo veías desde fuera, parecía un loco. Pero yo me permití el darme una oportunidad de escucharle desde otro lugar y ese hombre fue para mí impresionante. Me mostró el potencial que tiene la mente cuando estás procesando la realidad más allá de tus creencias y más allá de tus pensamientos limitantes. Para mí fue una gran inspiración. Y luego un montón de personas que me acompañaron en mi camino, desde ex parejas o compañeros de viaje, familia, todos ellos aportan mucho en todo ese autodescrucción. ¿Y algún libro en particular? Yo soy mal lector porque mi cerebro es disléxico. Entonces para mí leer es difícil, no me es agradable. Entonces no leo mucho. Pero Un curso de milagros, por ejemplo, fue un libro que me marcó mucho también. Perfecto. Me ayudó mucho a encauzar mucha experiencia que yo estaba teniendo y no comprendía. Me ayudó a poner palabras y una especie de línea conceptual para poder aterrizar a lo que a mí me estaba sucediendo. Perfecto. Bien, clarísimo. ¿Si tú crees en Dios? No. ¿No? ¿Eres ateo? No. ¿Tampoco? No. ¿Cómo expreso esto? Yo creí en Dios durante mucho tiempo, pero me di cuenta de que al Dios al que yo creía era mi imagen de Dios. Y mi imagen de Dios no existe. Entonces descubrí que detrás de mi imagen de Dios hay un Dios. Pero es un Dios a su imagen, no a mi imagen. Y ese Dios está en todas partes. Es transparente a los ojos humanos, por ejemplo, pero lo puedes ver cuando te mira un niño en los ojos, lo puedes ver cuando ves a un adulto llorando por una tristeza muy grande, en este espacio de honestidad y de inocencia. Puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios en todas partes si quieres. Pero no es lo que nosotros entendemos por Dios. Dios no es algo o alguien al que tú le rezas y te responden. No es eso. Claro. Dios pudiera ser incluso quien está rezando. Cuando tú rezas, tú puedes estar siendo Dios rezando. ¿Me has explicado? Sí, clarísimo. ¿Qué mensaje le darías tú a la gente que reza y que le pide cosas a Dios? O cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la idea de la abundancia, ¿no es cierto?, de la energía de la abundancia, o sobre todo el pedir, digamos. ¿Qué opinión tienes tú con respecto al pedir? Yo tengo mucho respeto. Cuando alguien pide a Dios, pide algo, yo puedo ver en mí que cuando yo pido algo, estoy pidiéndolo porque no estoy sintiéndome pleno en este instante. Por lo tanto, estoy de alguna manera rechazando este instante. Puedo ver el dolor de pedir, puedo verlo, pero respeto que otra persona pida, faltaría más. Porque cada ser humano está dentro de su tiempo mental y de su proceso, y es 100% respetable. Porque al cabo y al fin, todos son reflejo de mi propia experiencia humana. Todos me aportan algo, todos me reflejan algo. Bien. Entonces no tengo un mensaje especial. No tengo un mensaje de, no pidas porque... No, no lo tengo. Claro. Pides, pide. Pide tanto como quieras hasta la saciedad para que descubras que al otro lado no hay nadie que responda y que esa petición que tú haces en realidad genera una frustración y genera el dolor de no asumir tu experiencia presente. O sea, a ver, ¿qué opinas tú, perdón, de la ley de la atracción? Que son como dos preguntas que ven tan concaenadas entonces. Son fases. Son fases. Uno de repente llega a darse cuenta de que atrae cosas a su vida y que las atrae en base a sus pensamientos. Pero cuando vas más allá de eso, te das cuenta de que si todo está en mi conciencia, no puedo atraer nada. Todo soy yo. Entonces dejas de lado la ley de la atracción y pasas a experimentar la unidad. Pero eso tiene que ser una experiencia, no un concepto. Claro. Los seres humanos hoy en día lo conceptualizamos todo. Conceptualizamos la ley de la atracción, conceptualizamos la unidad, todo lo llevamos aquí. Entonces vamos diciéndonos todos somos uno, todos somos uno, pero en realidad no experimentamos que somos uno. Pero no lo están sintiendo. Eso es. Es difícil eso. Es un concepto que a mí me ha costado tomar. Lo he escuchado, lo he leído harto, pero no termino de hacer lo propio. Estoy en ese proceso también de entender que somos uno. Y me gusta la idea de que somos uno. Es una idea que compra. Sí, pero no tengo una tarjeta de crédito todavía. Entonces estoy ahí en proceso. Sí, la unidad de hecho es algo que se te regala. Porque es algo que eres. No es algo que tú consigues ni que tienes que comprar. No, claro. Pero tienes que cuestionar tu perspectiva personal individual de las cosas. Y muy poca gente está dispuesta a hacer eso. Porque implica, y permíteme la expresión, como un suicidio personal. Es decir, permites que tu punto de vista se venga abajo. Y si te fijas, la vida ya está intentando echar al suelo todo lo que uno construye de forma personal. Y si lo permites, te descubrirás que detrás de las cortinas que habías puesto de tu propia personalidad, hay toda una conciencia de unidad. Pero tienes que darte ese permiso. No lo alcanzas con un libro, ni con una técnica, ni con un curso, ni con una meditación. Se alcanza con una decisión de cuestionar tu realidad individual y de ir detrás de ese cuestionamiento. Es más honesto, más profundo. Claro. Bien. Sergi, ¿qué es para ti la felicidad? Es tan simple como este instante. Es extremadamente simple. Este instante, sin yo añadir mis interpretaciones, de repente ya empiezo a experimentar gratitud. Empiezo a experimentar paz. Empiezo a experimentar mi presencia aquí. Eso es felicidad. O sea, tú eres feliz, ¿podríamos decir que ser feliz todo el tiempo? Sí, porque cuando me siento triste, me hago a sentir esa tristeza. No lucho con esa tristeza. Entonces, soy feliz de sentir esa tristeza. No es porque me guste sentirme triste, sino porque soy honesto y me estoy sintiendo triste ahora. Bien. Y eso me lleva a no luchar con la tristeza y eso es un estado de felicidad. Creemos que la felicidad es una sensación humana emocional. La felicidad no es humana. Antes de que los seres humanos existiéramos, ya existía la felicidad. Ah, mira, eso es nuevo para mí. Voy a tener que marcar un poquito más eso. Bien, me parece interesante. ¿Tú crees en el destino, Santi? Dime qué entiendes tú por destino y te diré si creo o no. Perfecto. Destino, podríamos hablar de un resultado en mi vida que ya está escrito y que de alguna manera la vida se va a encargar por un lado o por otro de llevarme ese resultado, incluso a pesar de mí mismo. A ver cómo respondo esto. Para mí el destino termina en este instante. Mi vida termina en este instante. A partir de este instante no tengo más. Solo a, mira, este instante. Sigo teniendo solo este instante. Por lo tanto, yo he nacido, estoy destinado a vivir este instante. Cuando empiezo a darme cuenta de esto, veo que entro en realización. ¿Por qué? Porque estoy en el único instante en el que estoy consciente. No necesito nada más y ahí el ser humano se realiza. Visto eso, empiezo a conseguir que el tiempo no es lineal, es esférico. Porque todos los instantes de mi vida ocurren en este instante. Hemos empezado la entrevista en este instante, era presente. Terminaremos la entrevista en el presente. No la podemos terminar en el futuro. Claro. El futuro no existe en realidad. La entrevista es una imagen mental que nos creemos, los seres humanos todavía, así como nos creíamos que la tierra era plana. Es una percepción, nada más. Claro. Entonces, el destino sí creo en él, en cuanto sea solo, presente. Bien. Ok, yo comparto eso. Entonces, la casualidad viene a estar dentro de la misma pregunta. ¿Tú crees en la casualidad o crees que hay almas que están de alguna manera destinadas a juntarse, por ejemplo, o situaciones que están destinadas a juntarse, o todo es casual y aleatorio? Cuando tú dices, están destinadas a encontrarse, es muy relativo. Porque cuando yo me encuentro contigo, estoy destinado a encontrarme contigo. Bien. Pero cuando no me encuentro contigo, no estoy destinado a encontrarme contigo. Perfecto. ¿Me he explicado? Es mucho más de aquí. Bien. No es tanto de... Es esa proyección que hacemos constantemente. Yo estoy destinado a encontrarme contigo, porque estoy enfrente de ti. Bien. O sea, básicamente tiene que ir con la percepción del tiempo, digamos. El tiempo lo ordena todo en ese sentido. El tiempo presente. Eso es. Perfecto. Eso es. Muy bien. Esta lo voy a leer porque es un poquito larga. Dice, ¿qué tan libres somos los humanos, considerando la gran cantidad de condicionamientos que tenemos? Condicionamientos culturales, temporales, educacionales, de carácter, nuestro mandato familiar, ¿no es cierto? Nuestro ADN heredado. ¿Qué tan libres realmente somos los humanos para escoger lo que nosotros hacemos? No es pintado complicado, ¿eh? Parece que la libertad es complicada. Es complicada, la libertad. Pero en realidad siempre somos libres de actuar bajo todo ese prisma o de experimentar el instante presente. Bien. Lee cuatro cosas que has definido aquí. Condicionamientos culturales, educacionales, personales, mandatos familiares... Ahora observa. En este instante, si yo me miro desde este instante, si yo miro lo que yo conozco de mí desde la perspectiva de este instante, aquí no hay mandatos sociales, no hay educación, no hay mandatos familiares. Aquí solo hay presencia, solo hay conciencia. Para encontrar todo lo que has dicho, tengo que mirar al pasado. Claro. Y cuando miro al pasado, lo que hago es hacer una imagen de mí mismo en el pasado. Pero esa imagen está presente todavía. Yo estoy recordando ahora esas imágenes. Ahí está mi libertad. O me creo esas imágenes y me presento enfrente de ti bajo todos esos condicionamientos, o puedo ver esas imágenes, ver que son imágenes y abrirme a existir en este instante. Perfecto. Esa es la libertad que tenemos los seres humanos. Y muy pocos la conocen, porque la mayoría están completamente identificados con esos recuerdos. Exacto. O sea, básicamente la diferencia la hace un estado de conciencia del tiempo presente. Básicamente. Bien. Básicamente. Ya, bueno saberlo. Otra pregunta. Son preguntas poco filosóficas las mías, pero ¿tú crees en la maldad? ¿Tú crees que existe la maldad? Necesito que me definas qué es la maldad para ti, para decir si creo o lo que es. Perfecto. Te voy a poner como siguiente ejemplo. Yo considero que en los animales, en el mundo animal y en el mundo de las plantas, en el mundo mineral, no existe la maldad. Ok. Pero algo pasó en la naturaleza en algún punto que creó al ser humano. Y el ser humano, para me gusta, es una especie completamente diferente de todo el resto, por 1500 razones, le entregó algo que lo hace diferente al resto de la especie, ¿no es cierto? Que es esta capacidad de poder decidir sobre sí mismo, ¿no es cierto? Sí. Y, pero creo que de alguna manera la naturaleza es como que se equivocó al crear a un hombre, porque ¿cómo al crear un ser que se destruya a sí mismo? Que no solo se destruya a sí mismo, sino que de pasada destruya el resto del entorno y todo el planeta. Es muy raro eso. Sí, yo lo veo más bien como un experimento, como un a ver si en algún momento dejan de destruirse. Pero bueno, eso es solo un apunte. Cuando tú explicas eso de la naturaleza, cuando vemos, por ejemplo, algunos actos animales que ocurren, no vemos maldad. No. ¿Bien? Incluso puedes ver como un animal mata a otro para comérselo, hay como un orden natural. Claro. En nuestra torpeza también hay un orden natural. Nos equivocamos, no sabemos sostener nuestras emociones, las proyectamos en el otro, creemos que el otro es el culpable de lo que sentimos, lo castigamos por eso. Y en esa torpeza, que aún estamos aprendiendo a asumir nuestra experiencia humana, cometemos errores, pero forma parte de nuestra naturaleza ignorante. El punto es que nosotros, nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos. Entonces, somos animales igual, pero somos conscientes de nuestros actos. Y ahí empezamos a observarlos. Y ahí empezamos a juzgarlos. Y ahí empezamos a sentirnos culpables. Y ahí empezamos a sentirnos... Y ahí empezamos... Y ahí desarrollamos una especie animal que es consciente pero que no es mala. Simplemente aún no conoce su capacidad de ser maestro de su propia experiencia, de no necesitar culpar a nadie, por ejemplo. Bien. Pero estamos hablando de... O sea, tú piensas que nosotros, en términos de la extensión de la presencia del hombre en la Tierra, somos una especie nueva. Todavía estamos en un periodo evolutivo súper temprano. ¿Puede ser eso? Sí. En nuestro planeta somos muy embrionarios todavía. Estamos de pie físicamente. Bien. Pero emocionalmente y mentalmente no vamos ni a cuatro patas todavía. No. Vamos arrastrándonos. No nos arrastramos. Pero tú crees, así siendo muy optimista, tú crees que hay un punto en que haya una apertura de conciencia global. Que yo puedo decir, ahora todo el mundo realmente ha tomado conciencia de lo que sucede, ha tomado conciencia de sus actos. Porque, perdón, si yo pienso para atrás, yo lo que veo es que toda la historia del ser humano está definida principalmente por guerras. Son las guerras las que determinan todo. Dibujan el mapa geopolítico de los países, determinan qué es lo que sucede. Son las guerras principalmente. Lo que me parece muy triste. Entonces me da como pena asumir que la guerra es algo tan intrínseco del ser humano que como que no pudiéramos desprendernos de ella. Y hasta el día de hoy no veo hoy mayor indiferencia con lo que pasa hace dos mil años. Han cambiado las armas, ahora hay una cámara que está firmando lo que sucede. Pero esencialmente es lo mismo. Y creo, aparte, bueno, esto ya es otro tema, que la guerra es tan esencialmente inspirada en el miedo. Ahora observa, esa idea que tú estás compartiendo, lamentablemente yo no creo que vaya a haber un mundo sin guerras, esa idea es la que apoya las guerras. Porque confirma que no hay solución. Pero esa idea está ahí en tu cabeza. Y sin darte cuenta, está en comunión, está de acuerdo con que este mundo no va a poder cambiar eso. ¿Y tú piensas que si yo cambiara de pensamiento, podría generar un cambio siendo una hormiga en un temporal? Sí, porque dejas de estar de acuerdo con la mentalidad que fomenta las guerras. Pero yo soy nada, en términos de, en comparación con la gente que toma las decisiones, no tengo un poder de transformación, creo yo. Eso es lo que la mayoría de personas piensan. Bien. Pero no es cierto. Eso es sólo lo que pensamos, no lo que es cierto. Perfecto. De hecho, se nos enseña como se nos enseña, porque se sabe que nuestro potencial es mucho mayor del que pensamos. Por eso se nos enseña a pensar como pensamos, para que no podamos descubrir el potencial que albergamos. Entonces, de repente, sale un ser humano que se da cuenta de eso y transforma a un país. Y se llama Gandhi y todo el mundo le aplaude. Pero no porque sea un superdotado, sino porque se da cuenta del potencial que tiene el ser humano. Y de repente aparece una madre Teresa de Calcuta y empieza a transformar su alrededor, su mundo, y la concepción de lo que es el servicio y la entrega a la humanidad, no porque es una superdotada, sino porque la ha descubierto dentro de sí misma. Y así, etcétera, 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 muchos otros seres humanos que a lo mejor no se ven y están ejerciendo una transformación en el mundo increíble. Yo estoy súper de acuerdo contigo. Hay otros casos también como Nelson Mandela o qué sé yo. Muchísimas más. Pero... Y investigadores científicos también que están transformando nuestra concepción del mundo. Claro. Pero aparece un Donald Trump que mete más ruido. O antes un Bush que mete un Hussein o quien quiere exponer... Pero no. Ellos no son los importantes. ¿No? No. Ellos solo son los que nosotros hemos elegido, nunca mejor dicho, para que nos muestren nuestras infinidades. Bien. Aquello que no queremos ver de nosotros y que ellos representan muy bien. Bien. Entonces cuando tú los ves, mucha gente que ve a Donald Trump le quisiera insultar, le quisiera escupir, le quisiera de todo. Que es muy de la línea de lo que Donald Trump hace. Claro. Entonces Donald Trump hace de espejo. Un espejo que está ahí para ser asumido, para ser encontrado en uno mismo. Entonces cuando tú lo encuentras ya dejas de necesitarlo y es posible que Donald Trump desaparezca de ese lugar. Bien. Ya que nos metemos en el tema del espejo, que es un tema muy interesante. ¿Qué significa exactamente eso de que otras personas que a mí me generan ruido o incomodidad espejen cosas que tengo yo? Te lo pongo como un ejemplo. Un ejemplo totalmente abstracto. Supongamos que mi padre es alcohólico y yo soy abstemio. Yo detesto que él tome alcohol. Yo soy abstemio. Yo no me siento reflejado en su alcohol. ¿Me entiendes? Ni en los conflictos que soy general. ¿De qué forma me estoy despejando yo si yo soy abstemio y es alcohólico? ¿De qué forma me estoy despejando en algo que es literalmente opuesto a mí? Buenísimo. Aparentemente es opuesto. ¿Pero verdad que eres consciente de él? Claro. Está en tu conciencia entonces. O sea, su alcoholismo está en mi conciencia. Mientras seas consciente de él, está en tu conciencia. Tú comprendes que él es alcohólico. Claro. Y comprendes lo que significa ser alcohólico porque esa comprensión está en tu cabeza. Pero si yo no existiera, él seguiría siendo alcohólico. O sea, ¿él es alcohólico independiente de que yo lo observe o no? ¿O no es así? En cierto modo, sí. Pero dentro de tu experiencia humana de vida, no. Solo aquello de lo que tú eres consciente, vas a ser parte de tu mundo. No de lo que no eres consciente. Claro, exacto. Pero supongamos que yo no tuviera hermanos y que yo no existiera. Mi padre, mi madre fueran pareja sin hijos y él es alcohólico y va a ser alcohólico independiente que haya seres que lo observen o no. De hecho, incluso podría ser un alcohólico secreto o un secreto familiar o qué sé yo. Esa disociación yo no la conozco porque si tú no fueses consciente de ti mismo, tú no me estarías haciendo esta pregunta porque no sabrías qué es el alcoholismo. Porque no estaría en tu conciencia. Claro, exacto. Pero al ser tú y conocer a un padre alcohólico, esa idea ya está en tu conciencia. No sé si me explico. Te explica, pero no me respondes. Porque esto lo cuentas de otra forma. Yo voy por la calle y veo a una persona que está agrediendo a otra persona. Yo voy a decir, no, 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 si la está agrediendo, pero la está agrediendo en mi mente. Así que sigo caminando a largo. ¿Para qué me voy a meter yo si está en mi mente? Ah, eso es una interpretación de lo que tú haces comprendiendo que está en tu mente. Es una interpretación. Ya. Que tú seas consciente de que está en tu mente no significa que no vayas a ayudar a esa persona. Ah, ya. O sea, por ir a auxiliar, digamos. Por ejemplo, te pica la rodilla. Sí. Tienes picor. Sí. Ah, como está en tu cuerpo, pues no te rascas. Te rascas. Obvio. Eres consciente de que está en tu cuerpo, te rascas. Sí. Pues cuando eres consciente de que está en tu conciencia, puede ser que te sientas a llamar o te sientas atraído a atender esa situación. Puede que no. Puede que no. Ya. Puede que sí. Pero te sientas atraído o no por esa situación, te va a impactar igual. Por supuesto. Te va a mostrar cosas de ti. Claro. De hecho, cuando vemos a alguien que está agrediendo a alguien, lo primero que surge es ganas de agredir a ese agresor. De hecho, claro. Y ahí estamos viéndonos. Estamos viéndonos. Pero podemos hacer algo al respecto. Puedo verlo o puedo pecarme o no, pero también quiero actuar porque, bueno, siento que una persona que me necesita se nos ilimita. La acción no está reñida. Lo que suele suceder es que nosotros no hacemos una acción. Nosotros reaccionamos. Bien. Y vamos a golpear al agresor para que deje de agredir a esa persona. Claro. Por lo tanto, estoy multiplicando lo que he visto. Porque estoy actuando exactamente igual que lo que he visto. Entonces, vendrá otra persona y me agolpeará por golpear al golpeador. Como que no ha visto que el golpeador golpeaba a aquella. Se pensaba que yo soy de agresor, que está agrediendo al golpeador y me agrederá a mí. Y así establecemos cadenas de conexión que son estúpidas y nunca se terminan. Bien. Actuamos ante la violencia con violencia. Claro. Pregunta. Tú hablas mucho en tus libros sobre la aceptación. Cosa que yo compro y comparto 100%. Pero hay aspectos de la vida, bueno, que uno dice, a ver, está el punto de esta forma mejor. ¿Cuál es el límite entre aceptar una condición que yo considero aparentemente insalvable, insolucionable, que lo hace para de una situación donde realmente yo puedo hacer mi cargo y resolver esa situación? ¿Me entiendes la pregunta? No, por eso que no me entiendas. Ya. Cuando tú hablas de la aceptación, para mí queda un poquito que tiene como un gustillo como de su visión a una situación que tal vez no me gusta. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de la poli, no me gusta la poli en mi país. ¿Ya? Puedo aceptarlo y de hecho yo hago el ejercicio personal de aceptar un poco eso, aunque hay cosas que no me gustan en absoluto, pero como por salud mental trato como poner mi energía mental y mi atención en otros temas. ¿Ya? Pero sigue pasando la corrupción y qué sé si eso. Eso no es aceptación. ¿Eso no es aceptación? No. Creo que es eso. Eso pudiera ser resignación. Ya. O pudiera ser una falta de responsabilidad ante lo que tienes enfrente en tu país. Bien. La aceptación es activa 100%. Ok. ¿Qué significa? Que cuando yo veo las noticias y veo lo que sea que veo, yo estoy haciéndome responsable de lo que siento cuando lo veo. Bien. Estoy haciéndome responsable de lo que pienso cuando lo veo. Y estoy haciéndome responsable de lo que veo. Íntegramente. Ya. Eso me lleva a un movimiento, es una actividad que pudiera que se llegue a desprender en una acción. No tiene por qué. Pero la aceptación para nada es resignación. Cuando nosotros asumimos una actitud responsable frente a algo que no nos gusta, pero no hacemos nada al respecto. Pues yo podría, ok, yo podría ver la noticia y decir, oh, qué rabia, cómo roban en este país, qué rabia esto, lo otro. O incluso publicarlo en Facebook. Así como hacer, ampliar la denuncia, por así decirlo. O sea, yo podría tener un rol activo desde las comunicaciones. De hecho, muchas veces lo he hecho, antes más que ahora. Bueno, pero, ¿eso sería entonces asumir un rol activo o...? Depende, porque la acción no define. Lo que define es el lugar desde donde haces la acción. Bien. Tú puedes compartirlo en paz o lo puedes compartirlo con ira. Cuando lo compartes con ira, mira que están haciendo ayuden a este grupo porque mira lo que les están haciendo. Tú estás compartiendo tu cuota de ira. Estás reaccionando. Estás alimentando eso. Claro. Pero cuando tú estás en paz con eso, porque ya has hecho tu proceso de acertación, tú puedes compartir eso libremente. Pero lo compartes desde un lugar donde no extiendes más ira. Bien. Por ejemplo, en el vegetarianismo, en el veganismo, en muchos ismos, hay mucha ira. Hay mucha ira. Entonces, cuando yo comparto mi vegetarianismo desde el odio a los que maltratan a los animales, desde el odio a los que se los comen, estoy generando más odio, estoy generando más ignorancia. La misma ignorancia que usan aquellos que matan a los que matan a los animales y maltratan a los animales. Pero eso no lo vemos. No somos conscientes porque nos escondemos detrás de nuestros ismos. Perfecto. Detrás de nuestra forma de ver. Entonces, cuando tú estás en paz con tu propio vegetarianismo, ya no evangelizas a nadie. Hay un respeto. Porque ya no quieres acabar con la vida de ningún humano que acaba con la vida de ningún animal. Bien. Hay una comprensión. Comprendes por qué esa persona aún no se ha dado cuenta de que se está comiendo un cadáver. Y lo está aceptando. No comprendes. Eso es. Eso es. Entonces, llevas vida, llevas paz. Y la paz transforma. Bien. En el caso del vegetarianismo, como se diga, puedo entenderlo. Pero si lo llamo a un caso más extremo, por ejemplo, ISIS o grupos islámicos extremos, que también matan gente como los otros, matan animales. ¿Puedo yo en algún punto estar en paz con eso? ¿Se puede estar en paz con eso? Qué reto, ¿verdad? Que me parece imposible. Se puede estar en paz, pero el proceso es muy doloroso y muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. Para entrar en paz con ello, entrar en paz con ello no significa que te parezca bien. No significa que estés de acuerdo. Para nada. De nuevo, aceptación no es resignación. Claro, es que hay una línea divisoria aún. Pero, ¿qué me cuesta captarla? Esa línea deja de dividir. Y esa línea la comprendes cuando lo pones en práctica y lo experimentas. No cuando lo comprendes desde la cabeza. Entiendo. Entonces, cuando yo veo a alguien de ISIS que decapita a una persona, ¡guau! Sí. El impacto que tiene eso sobre mí es brutal. Lo que levanta en mí es un monstruo que iría ahí a guillotinar a esa persona. Entonces, de nuevo, puedo ver mi monstruo. El lugar desde el que yo guillotinaría, le cortaría el cuello a esa persona de ISIS, es el mismo lugar desde el que él está cortándole el cuello a ese periodista americano. Es el mismo lugar de oscuridad, de incomprensión y de ignorancia. Entonces, si yo no aporto a luz a ese espacio mío, si yo no entro en paz, jamás podré aportar paz a ese ser humano que sigue matando seres humanos debido a su ignorancia. ¿Me explico? Sí. Entonces, sin darnos cuenta, cuando queremos guillotinar al guillotinador, de nuevo estamos de acuerdo con el acto de guillotinar y sin darnos cuenta estamos de acuerdo con el acto de ISIS. Cuando acepto desde lo más profundo, y eso Gandhi nos lo enseñó, o sea, cuando acepto desde lo más profundo y comprendo que esa abominación que acabo de ver enfrente es un acto de pura inhumanidad que refleja mi inhumanidad interna, entonces puede que aporte algo creativo, algo que transforme el mundo. Pero, sabemos que si cogemos todo el grupo de ISIS, todos, los ponemos en una sala y los matamos a todos, no ha acabado el problema. Porque nos convertimos en ISIS, nosotros nos convertimos en ISIS, nos convertimos en aquellos que decidimos quiénes se merecen vivir y quiénes no. Lo que hace ISIS es eso. Claro. Estamos haciendo lo mismo, entonces saldrá otro ISIS, o un OSOS, o un USUS. Claro, es complejo, ¿eh? Esos son los temas que a mí me quitan el sueño y que no me permiten sentir como un estado de reconciliación con el mundo que me rodea, me cuesta eso. Es una asignatura pendiente, es una asignatura que aún está por verse y nadie quiere atender, todo el mundo culpa, pero nadie quiere atender su experiencia humana de ver lo que estamos viendo. Estamos viendo ahora mismo mucho dolor en el mundo, mucho sufrimiento que está saliendo a la luz y apenas nadie se quiere hacer responsable de eso, como si nosotros no fuéramos humanos. Como si no tuviéramos nada que ver. Yo creo que eso no es nuevo en todo caso, yo creo que ha acompañado al hombre desde que hay en los tiempos bíblicos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy día a través de los medios es más fácil enterarse, pero no creo que haya sido el tanto mejor o peor hace mil o hace dos mil años. Sin duda, lo que pasa es que la comunicación que existe hoy hace que se transparente más, que podamos conocer todo eso que antes a lo mejor no alcanzábamos. Perfecto. Bien, buena aclaración. Sergi, ¿qué mensaje le entregaría a toda la gente que está actualmente iniciando un camino de autoexploración en sus días? Que no usen ese viaje para querer ser mejores personas, que no usen ese viaje para tratar de no sentir la tristeza y sentirse felices, que no usen ese viaje para rechazarse, que usen ese viaje para encontrarse ya desde el primer paso de viaje, que disfruten de cada paso, que no esperen llegar a la cima, que no hay cima, que ya estamos en la cima, pero no lo vemos. Bajar la expectativa frente a eso. Por ejemplo, cero pretensiones. Empezar a disfrutar de nuestra experiencia humana. Cuando empezamos a disfrutar de lo que sentimos, empezamos a realizarnos. Pero tenemos que ofrecernos ese espacio a nosotros mismos. Nadie nos lo va a ofrecer. No encontraremos un maestro, ni un conferentista, ni un libro que nos aporte eso. Tenemos que decidir nosotros eso. Bien. Eso destrona un poco una de mis frases célebres, que es querer aspirar a ser la mejor versión de lo mismo. No la destrona. ¿No? No, porque la mejor versión de ti mismo es esta. ¿Qué otra versión de ti mismo tienes ahora mismo? ¿Solo esta en tiempo presente? Porque será la mejor. Entonces, aspirar a ser la mejor es aspirar a estar en el presente. Aspirar a ser esta versión. Claro. No la destrona. Desde mi interpretación, aspirar a ser la mejor versión de lo mismo es sumergirme en mis sombras, hacerme cargo de mis sombras, tratar de corregir lo que yo considero que es algo poco saludable o deseable. Por ejemplo, una ira descontrolada, una depresión que no logro sacar adelante. Y cuando, que dicho lo he venido, siento de explorarme y he logrado paso a paso y con caídas también. Pero tengo como ese camino claro. Pero entiendo que es un camino toda la vida, no es como ese turno. Tengo claro que no hay una meta puntual. La meta en realidad está todos los días una meta. En realidad eso no es. Sería en tiempo presente. Pero eso es algo que me importa. De hecho, lo tengo como una frase celebre en Facebook. Entonces, no ha sido astronado. No, ha sido reinterpretado. Me alegro, me alegro, me alegro escuchar eso. Bien, para terminar, una última pregunta, Sergi. En tu libro tú hablas de la disciplina mental. ¿Tú podrías definir, más o menos, qué es la disciplina mental desde tu perspectiva? Sí. No tiene nada que ver con el esfuerzo que hemos aprendido, sino con la decisión de estar presente. Esa es la disciplina mental. El atrevernos a estar presentes en el instante. Y para mí los niños, o las niñas en ese caso, son ejemplos. Por ejemplo, ellos se sumergen en sus talentos, se sumergen en lo que se apasionan. Es la dedicación lo que ellos usan. No usan el esfuerzo. Y esa es la disciplina mental que de muy pequeños tenemos. Porque estamos disciplinados en la realización. Estamos disciplinados en el disfrutar. Estamos disciplinados en el descubrir lo que nos envuelva. Pero esa disciplina se va perdiendo porque empieza a entrar la doctrina del esfuerzo. De lucha a lucha para conseguir algo que no estás viviendo ahora. Porque lo que vives ahora no vale la pena. Y eso es falso. Es falso. Pero, por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar la batería, que me encanta la batería, pero a mi edad probablemente voy a tener que hacer un esfuerzo para aprender a tocar. Tengo que ir a una hora diaria, a un par de horas semanales. ¿Eso no es un esfuerzo? Depende. Si no te gusta, te vas a tener que esforzar. Porque tu objetivo va a pasar por algo que no quieres. Si te gusta, ¿qué esfuerzo vas a hacer? ¿Una hora solo vas a tocar la batería? Solo una hora. Si te gusta, vas a estar tres horas tocando. Y en muy poco vas a empezar a darte cuenta de que, ostras, descubres un talento. Si tú te esfuerzas es porque estás haciendo algo que en realidad no quieres hacer. Perfecto. O sea, tiene que ir como con la honestidad personal. Y realmente mirarse y decir, ¿quiero o no quiero hacer esto? Pasa en realidad esa es la gran pregunta. Sin duda. Y no pasa nada por esforzarse. No es malo. Pero llega un momento donde uno se cansa de esforzarse. Porque empieza a descubrir que hay otra versión de los hechos. Que es la versión de la dedicación, de la pasión por las cosas. Muchas veces me imagino los 7.000 millones de seres humanos que hay en este planeta ahora. Más o menos 7.000 millones. Más o menos, sí. Viviendo apasionados por sus cosas. Este mundo sería otro. Completamente distinto. Completamente distinto. No conoceríamos el sufrimiento. Porque en esa pasión habría un equilibrio. A mí me encantaría que fuera así. La posibilidad está. Pero como creemos que, uy, no, tenemos que esforzarnos. Uy, no, esto es una idea autópica. Esto no puede ser. Pensamos eso. Pues nos sometemos a nuestras propias creencias. Claro. Porque creemos que lo que creemos es verdad. Que no es cierto de nuevo. Bien. Sergi, ha sido una entrevista intensa. Nunca he querido correlarte. Eran muchas dudas personales. Te agradezco infinito el tiempo que has tenido para regalarte. Gracias, es un placer. Para mí esto es un regalo del cielo. Pues te considero, mira, todo lo que yo leí o que llevo ya un tiempo leyendo, creo que tienes la mirada más clara de todas y paradójicamente la más sencilla también. La que me hace como volver como a lo esencial, como al espíritu libre, como a la transparencia y la pureza que tiene cada uno. Y lo he visto poco eso. Entonces, por eso, doblemente agradecido por tu mensaje y por el regalo gigantesco que le estás entregando a la gente que nos ve. Y nada, eso. Solo felicitarte por tu mensaje de luz que andas esparciendo por todos lados. Gracias. Bien. Eso. Gracias. Gracias a todos.